www.feyyaz.tv Una mamá, hay un dolor que nunca pasa. No hay remedio para eso. Ni porque te dan ampollas, ni porque te dan comida, no pasa. Es el dolor de una madre. No hay remedio para que no se sienten en la caja. No hay remedio para que se sienten en la caja. No hay remedio para que no se sienten en la caja. Cinco años, ocho meses. Estar pensando cada día que qué ha sucedido con mi hijo. Si está vivo, si está muerto. Esas son preguntas que yo me hago cada día. Y son preguntas sin respuestas, porque no tengo respuestas. Y eso es lo que buscamos nosotros aquí en México. Una respuesta. La respuesta es la respuesta. Treis, siete, ocho. Ocho, ya. Hay muchos que no tienen nombre. No tienen nombre. Hermanitas, empezamos, ustedes deciden. Ya está listo, lobo, ya está listo. No se me acuerdan, nos dicen, miren, buscamos a tal persona, será que ustedes lo han visto. Hola, buenos días, buenas tardes. Me engañaría yo para decirlo de que se conociera a alguien, pero por no, realmente. Sí, sí, cada vez. No, como son muchos que se ponen ahí en el puente. Aquí está acá, junto a los araímenes, ¿no? No. Buenas tardes. No recuerda, en algún momento haber visto alguno, o alguna de las chicas. Esos caminos recorrió él. ¿Cómo lo recorrió? A pie, en bus, humillado o atendido, llorando, sufriendo. No sé cómo pasó en esos lugares. No sé cómo pasó en esos lugares. Me dejó, por, por, por causa de la violencia, huyendo. Un hombre de una pandilla se había enamorado de ella. Ya la perseguía bastante. Y en vez de que él tomara posesión antes de ella, nosotros decidimos enviarlo a Estados Unidos. Y pues, no sé dónde está ahora. Sus hermanas necesitaban estudios, ya sabía pues que necesitamos dinero. Y por eso decidió ir allá. Me dijo que yo te ayudo porque soy el único hijo. Día y noche yo estaba orando que no le pase nada. Ya me iba a matarme cuando él se desapareció. Gracias. La foto, la foto. 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 La carne es la ruta y la vamos a pegar con la otra. Mi diabetes está acelerando por tanto pensar. El doctor me dice, es su problema doña Gabi, ya deje a su hijo, deje descansar a su hijo si está muerto, díjelo. Ay, doctor, pero si fuera su hijo, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Sí, doña Gabi, pero tiene que hacerlo. Me vence el cansancio. Sueño. Sueño, él platica conmigo, platica conmigo, porque estás triste, madre. ¿Dónde estás? Le digo yo. Yo estoy. Yo estoy. Falta muy poco para salirme. Yo estoy encerrado. Falta muy poco. Tú no me dices dónde está. ¿Estás vivo? Le digo yo. Sí, 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 sí. Yo estoy bien. Lo que pasa es que estoy encerrado. No estés triste. No sé por qué nos pasó esto. Ya muy poco me falta madre. Ya muy poco. No. No. No, no voy. No, no voy. No. No. No, no sé por qué. No sé por qué. No, 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 no. No pierdas mi fe ni mi esperanza. Que sea postrado a un hospital, no voy a dejar de pedirme a mi hijo. Tengo una prueba y es una prueba de amor. Que sea postrado a un hospital, no voy a dejar de pedirme a mi hijo. No voy a dejar de pedirme a mi hijo.